Si te vayas en el mar Si te vayas en el mar Si te vayas en el mar Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba morrelón Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Es la jaiba, es la jaiba, es la jaiba morrelón Si te mueves ya te pica, el talón también la cola Si te mueves ya te pica, el talón también la cola ¡Eso! ¡Báilale Chimaver! ¡Una magaya! ¡Báilale Chimaver! 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 ¡Báilale Chimaver!